Bueno, lo primero de todo, pediros disculpas, faltaba alguna pista de audio en la película de Alice Rockbatcher, ella es muy underground y muy heavy, pero no es tanto, se tenía que haber escuchado a los agricultores en esta homilía por la muerte de la agricultura en la región de Alfina y a pesar de eso es tan buena la película que yo creo que tenía todo el sentido. Pero bueno, faltaban las voces de los agricultores de Alice Rockbatcher, una cineasta fundamental para atender el cine contemporáneo europeo de padres agricultores y que ha hecho esta instalación que creo que va muy acorde con todas las películas que están dentro del ciclo que venimos a presentar hoy, bueno, de la muerte de algo que conocemos, trataremos de encontrar mediante también la cultura y todos nosotros las respuestas a lo que nos viene ahora. Antes que nada, bueno, y de presentar la mesa me gustaría dar las gracias a la organización porque hemos estado muy de cerca con ellos haciendo este ciclo y realmente el trabajo que han hecho ha sido impresionante. Benito Burgos, Belén Soguero, María Azcona, Sean Rodríguez, os lo podemos decir que realmente ha sido un trabajo muy grande. Luego, bueno, para nosotros los gestores culturales poder estar en espacios como este es verdaderamente un hijo porque en estas seis ediciones que llevan, y es una cosa que me gustaría decirles a ellos en público, bueno, pues nos han transformado muchas maneras de entender la programación, de entender el territorio, de entender cómo tenemos que participar entre lo urbano y lo rural y estar aquí, bueno, pues es un verdadero lujo. Bueno, hoy venimos a presentar el ciclo de Cien Europeo y Ruralidades... Madre mía. Imágenes contemporáneas. Ruralidades contemporáneas, disculpad. Es que he dormido una hora ahí porque he pasado muy mal anoche al beber un agua que no era el mejor, o sea que disculpadme si a veces me pierdo un poco. Un ciclo que hemos estado trabajando, Eloisa Suárez y yo, ella con su organización Cine Cauce, nosotros desde Cine en Ruta y comisariado también con el Ministerio, con Cultura y con Ciudadanía. Nos hemos pegado una paliza muy seria los últimos tres meses, escaneando y haciendo una foto fija de prácticamente todos los países europeos, de un cine contemporáneo que aborda lo rural. Al final han quedado, creo que son veintitantas películas, ¿verdad? Veintiséis. Que tenéis desde hoy mismo ya en la página web, gratuito y en abierto, hasta el día 15 de agosto. Entrar rápido porque es aforo limitado, hay 800 tickets para poder disfrutar de las películas. Realmente vale la pena porque muchas de ellas son inéditas en España y creo que forman una cartografía muy interesante de todo este fenómeno que está ocurriendo, de la aproximación tan grande que hay a lo rural desde el cine y que ahora Eloisa hará una pequeña aproximación. Os hablaba de Eloisa Suárez, que la tengo aquí a mi lado. Ella es la responsable, entre otras muchas cosas, de Cine Cauce, que es una red de exhibición alternativa donde ponen el foco en la programación y su relación con las periferias, con las ruralidades. Es una cosa súper bonita que os pido que sigáis muy de cerca y de la que estoy muy orgulloso de poder haber hecho y ha sido un verdadero placer esta programación con ella y, por supuesto, con la gente del Ministerio. Al lado suyo está Raúl Domínguez, cineasta portugués, con director de uno de los títulos que tenemos también en el ciclo, Terra que marca, que viene de ganar el Festival Playdog, un festival que todos queremos y admiramos en Galicia. Ha sido el primer premio por una película que luego podremos hablar sobre ella y de ahí que también estamos muy contentos de poder presentar en el ciclo. Y Keith Walls, que viene desde Irlanda y que también nos hablará de su película que también tenemos dentro del ciclo, When Is Rain Alls Again. Y no está aquí ahora, pero la vais a ver dentro de un rato, imagino, imagino con esta pantalla a Diana Toucedo, directora galega, fundamental también para entender el nuevo cine galego y que nos acompañará a lo largo de esta conversación que vamos a tener aquí. Por tanto, hechas las presentaciones, voy a pasar la palabra a Eloisa para que nos hable de este ciclo que con tanto mismo hemos realizado para vosotros y le doy la palabra. Gracias, Eloisa. Diego, bueno, también agradecer a Cultura y Ciudadanía por organizar este foro y por habernos invitado a participar en el co-comisariado de este ciclo, que, bueno, al haber sido un trabajo en equipo, pues obviamente en este ciclo que conforman unas 26 películas en total de varias latitudes dentro de la Unión Europea, pues hemos podido contrastar diferentes opiniones y diferentes sensibilidades y creo que al final un trabajo en equipo siempre refleja las sensibilidades que hay detrás de las diferentes personas que están tomando las decisiones. También es, creo, interesante, aparte de hablar de las 26 películas que van a poder ver online, algunas incluso van a poder verse de manera presencial, como es Secaderos o Movimiento das Coisas, que la presentación será este viernes aquí mismo, o Suro, las demás estarán online. Movimiento das Coisas es la única que va a tener una función presencial y va a estar también online. Pues, bueno, hay muchas películas españolas, hay también varias películas portuguesas y eso, pues también da cuenta de una tradición que, aunque hoy en día podamos ver que sea una clara tendencia, que las cineastas europeas están, pues teniendo mucho en cuenta y girando su mirada hacia lo que pasa en entornos rurales, hay ciertas regiones europeas en las que esto no es una cuestión más reciente, sino que lleva detrás una tradición y, bueno, pues una mirada sensible y una relación hacia estos territorios no urbanitas, pues bastante fuerte. Entonces, bueno, la cantidad de películas que hay de otros países da cuenta un poco de esta historia. Aunque la mayoría de las películas también son de una producción más o menos reciente, en los últimos cuatro años, también hemos querido incluir algunas películas, bueno, como Movimiento das Coisas, precisamente, que es de 1985 y es la película más antigua del ciclo, digamos, pero, bueno, pues en estos 37 años han pasado muchas cosas y, bueno, si bien este boom que estamos viendo y que en contexto español ha sido muy notorio, no hace falta más que ver la producción del año pasado de películas, en las que ha habido muchas y además han estado presentes en muchos festivales de cine y también en los premios Goya se ha podido ver que muchas de las películas nominadas tenían lugar en este tipo de territorios, hay también un diálogo con películas de otras décadas y que queríamos que se vieran reflejadas también en este ciclo. Entonces, bueno, si bien la más antigua es de 1985 y podríamos habernos ido mucho más atrás también, pues, bueno, en estos últimos 20 años queríamos también reflejar un poco cómo ha sido esa mirada que igual a principios de los 2000 era quizás más marginal y también era una mirada minoritaria en el sentido como de ser muy sensible y respetuoso y de dignificar muchos de los procesos de trabajos en entornos rurales o de procesos de preparar festividades locales. Sí, y por, o sea, en contraste a un tipo de cine que normalmente ha sido una visión, pues, muy urbanita y ha tenido, pues, una mirada más bien condescendiente que oscilaba un poco entre una representación bucólica y como el campo como un espacio donde, pues, vivir en una Arcadia encapsulada de lo que pasa en el mundo contemporáneo globalizado o, pues, bueno, si nos vamos un poco más atrás, en los años 50 en el contexto como centro europeo surgió un movimiento de cine que se llamaba los Heimatfilmes cine, o sea, películas que recobraron la patria y, bueno, hay que entender también ese tipo de películas como una especie de cine evasivo tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, todas estas películas que sí están dentro del ciclo pues, dan cuenta de, pues, las diferentes problemáticas que a día de hoy son preguntas que existen en la sociedad y que, bueno, algunas, aunque alertan de algunos procesos que están un poco en vía de extinción, otros sí que plantean como una esperanza y los espacios rurales como nuevos espacios para pensar en utopías y en cambiar y transformar la sociedad desde una visión, pues, diferente a la que se ha dado normalmente desde la academia o desde, pues, los entornos urbanos. Bueno, también habíamos antes hablado con Diego que igual también conviene, pues, mencionar a algunos obviamente en un ciclo, o sea, es interesante saber quién está en el ciclo, pero también dar un poco cuenta del proceso y de otros cineastas que nos parecían interesantes pero, bueno, que por unas razones u otras, pues, se han quedado fuera de este ciclo pero creemos que en el contexto español, sin ir más lejos, pues, es muy interesante, pues, nombrar a Chema García Ibarra que es un cineasta que vive y trabaja en Elche y todo su cine tiene lugar en esa zona en la que él vive y es como, pues, un statement, ¿no? y un punto de vista muy marcado que él defiende siempre en todo su cine y, bueno, como que estamos también muy contentos de que, pues, existan ya cineastas como con este posicionamiento más claro que se revea reflejado a lo largo de toda su cinematografía y que están, pues, eso, trabajando un poco en contra de también este ideario que ha habido, pues, de que muchas películas también tuvieran lugar en Madrid o en Barcelona y que, o también, bueno, pues, mucho del cine como que conocemos más político o militante también siempre ha estado más centrado en el imaginario popular en, pues, las luchas sindicales y obreras de las fábricas o de los polígonos de las grandes ciudades pero han desatendido también las luchas desde los entornos rurales Sí, Diego Bueno, por retomar un poco lo que dice yo para presentarme, soy el director del Festival Márgenes que es un festival que tiene 11 años cumple la doceava edición ahora es un festival, bueno, que ha tratado de buscar las películas que transitaban por los márgenes de la industria buscando esas películas que, bueno, que tenían una vocación artística y no eran un mero producto industrial y tenía también esa otra vocación de los márgenes geográficos y tratar de buscar películas realizadas fuera de los grandes epicentros industriales en las zonas urbanas y también en los países no grandes productores de cine tanto de España, tanto de Latinoamérica como de Europa Por eso siempre he estado muy pendiente y muy atento a todo lo que ha ocurrido con el cine desde y por lo rural y también he tenido la gran suerte desde hace cinco años de llevar la programación de la Muestra de Cine y Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se hace en octubre ahora hasta aquí Carolina Gutiérrez-Sontoch-Anxotegui a la que le doy las gracias porque realmente están haciendo una labor realmente increíble se cumplieron la sexta edición empezó siendo muy chiquitita realmente costaba encontrar películas y ahora es que tenemos que hacer un filtro enorme para poder hacer la selección es un programa que va a 70 localidades españolas con un proceso siempre de coprogramación con los espacios son las propias sedes las que se adhieren para generar esa ruta y os pido que estéis atentos también tiene formato híbrido se podrá ver en octubre y tiene también un link con la organización de esta Muestra Cinematográfica desde aquí un agradecimiento a Carolina y a la gente del Mapa yo voy a tratar de hacer un poco una reflexión alrededor de no con una idea de genealogía del cine español ni academicista sino sobre mi propia experiencia como programador que empieza en el 99 con un festival que realizamos que se llamaba Visual que era de cine experimental español reflexionando un poco me doy cuenta que bueno, realmente en esta la década de más o menos del 2000 al 2009 salvo honrosas excepciones que hay muchas y están también dentro de la muestra el cine lo rural es representado como un mero decorado por qué no decir ya hablando del siglo pasado ya es algo realmente terrible lo que eran pues una asociación de tópicos de prejuicios pues una mirada como decía Eloisa bucólica idealista idealizada perdón entonces bueno ese primer tramo de la primera década con rosa excepciones como digo encabezados por directores como Lluís Escartín que es otro de los que no está tampoco dentro del programa pero teníamos que elegir y al final bueno pues se han quedado algunos fuera pero que me gusta comentarlos aquí por lo menos creo que es justo gente como Mercedes Álvarez que tiene una obra absolutamente fundacional y paradigmática El cielo gira que muchos de vosotros y vosotras conoceréis que se cumplen 20 años ahora mismo de esta película y quien no la haya visto está tardando para verla desde esta misma tarde en la web o Fuente Álamo otra película que bueno que trataba de superar pues estas miradas creo que hay un punto de inflexión muy importante con la primera crisis financiera por lo menos es lo que yo intuyo en el 2009 una crisis sistémica donde se para el país prácticamente donde los cineastas parece que bueno no dejan de hacer cine no tienen la financiación no están armadas suficientemente sus películas hay como una especie de parálisis pero gente encabezada entre otros muchos por esta mujer que tenemos aquí detrás que representa pues al cine galego o lo que se llamó denominó el nuevo cine galego en aquella época pues generan un cambio de mirada absolutamente fundamental es un bajo mi punto de vista un seísmo frente a a la mirada del cine en lo rural escribí aquí unos cuantos nombres antes que creo que hay que citarlos como Oliver Lasse como Eloy Enciso Alberto Gracia Luis Patiño Ángel Santos Pela del Ánomo Jaione Camborda Autorroca Peque Varela Shishela Franco Alberto Pagán Surso Chirro Sonia Méndez Víctor Hugo Seane Carla Andrade Diana Toucedo Sacio Baño Realmente es un momento muy especial para todos nosotros los programadores porque nos damos cuenta que realmente empieza a haber una mirada como un compromiso ético y estético con el territorio deja de romantizarlo el medio rural y quizás es un poco injusto que solamente lo focalice la siguiente década sobre el cine galego pero es que es tal el seísmo que se produce que empieza a generar una porosidad sobre el Estado empieza a generar como un ejemplo yo fijaros lo hablaba con Eloisa creo que hasta a nivel europeo de las cosas que ocurren en Galicia es un momento realmente muy especial que bajo mi punto de vista bueno pues transforma un poco esas miradas condescendientes y paternalistas sobre el mundo rural creo también que hay como una tercera etapa que tiene que es muy reciente que es con la reciente crisis del COVID la reciente crisis sanitaria que ocurre algo en los últimos dos años también como realmente muy interesante que es que empieza a haber bueno concretamente en España que es algo que nos hemos dado cuenta Eloisa y yo haciendo la programación cuando hacíamos esta búsqueda este escaneo por Europa que la producción era es enorme es realmente mucho más grande de lo que está ocurriendo en Europa es cierto que el sur de Europa Italia Grecia Portugal es también notable comparado con con el resto de las cinematografías de la mirada puesta sobre rural sobre los nuevos extractivismos desarrollo demográfico los grandes retos envejecimiento mujer rural neoruralidades inmigración en el campo son unas temáticas que son absolutamente nucleares a un nivel realmente muy sorprendente y con otra característica que creo que es muy destacable que es que son películas que dejan de transitar por los márgenes en el sentido de que empiezan a ser películas nucleares en nuestro cine es decir es que nuestro cine ahora mismo es esto hablábamos el otro día en los últimos Goya sin ir más lejos las cinco películas denominadas a dirección Nobel que son realmente el futuro eran películas sobre ruralidades contemporáneas suro el agua cerdita y de mujeres que también es otro fenómeno súper interesante empieza a haber algo que yo creo que todos nosotros la gente del cine vosotros la gente de literatura la gente del cómic estaremos todos preguntándonos por qué es esto qué está ocurriendo porque películas como Alcarrás de Carla Simón es que bueno consigue ganar en Berlín ¿verdad? cosa que no había ocurrido yo creo desde Carlos Saur hace dos mil y pico años o sea algo como y con esta película 20.000 especies de abejas triunfan cants de Stivalid o Resola El agua que abre en Rotterdam Destello Bravío en Locarno películas sobre nuevas ruralidades que aparte pues al igual que bueno que triunfan también en taquilla empiezan a ser centrales ¿no? entonces eso es algo que bueno realmente nos sorprende ver cómo se está produciendo estas nuevas narrativas que reubican la ruralidad ¿no? con esa superación absoluta de esas miradas compasivas también con ciertas películas que sí que heredan un poquito ese victimismo anterior como puede ser Asbestas o algún ejemplo más pero que también reconfiguran al fin y al cabo la mirada sobre lo rural en nuestro cine tenía que apuntado también que me gustaría destacar aparte de todas estas grandes cineastas y directores fenómenos que nos hemos ido encontrando en el camino como por ejemplo Ganaderas en Red o Ramaderes de Cataluña que están produciendo documentales desde cooperativas muy locales y que son de un enorme valor y que creo que era importante también destacarlas esta aproximación al mundo rural como os digo está siendo muy clara y es una de las tendencias más vivas y significativas del cine europeo reciente concretamente en España ya es algo realmente muy inaudito y bueno y nos preguntamos el por qué qué factores hay yo apuntaba aquí y creo que es algo también que está en la línea editorial de esta bienal ver que quizás estos factores provienen de esta crisis sistémica económica humanitaria ecológica en la que vivimos en la que parece que vivimos permanente instalados y que bueno pues lleva a buscar respuestas por el malestar de las grandes ciudades bueno pues fuera en entornos rurales son preguntas que están abiertas son preguntas que estamos todos haciéndonos el por qué de esto que creo que hay que celebrarlo realmente porque me da la impresión de que no es una moda a lo largo de mi trayectoria también hemos visto que ha habido como cosas que se ponen de moda esto parece que no es así es una cosa que ha venido como para quedarse y creo que es plausible y bueno para contarnos un poquito su experiencia tenemos hoy también la suerte de contar con esta gran directora Diana con Keith y con Raúl a los que voy a dar las gracias porque es un lujo que podamos tenerles aquí la verdad y ¿por quién empezamos? por Diana quizás Sí quisiera hacer un pequeño apunte también acerca de la programación también tuvimos como bastante cuidado de equilibrar un poco que el ciclo estuviera compuesto por películas de bueno estas categorías ya están también en fase de estar superadas pero pues hay películas de ficción hay películas que son unos documentales pues más a luz o observacionales hay algunas películas pues que tienen también una propuesta estética más radical o una propuesta formal que experimenta mucho más otras que son pues de contar unas historias pues conmovedoras o de transportarnos como a la realidad de los personajes que podemos vivir en la pantalla pero bueno queríamos que el factor común de todas estas películas del ciclo fuera poder como diversificar la mirada sobre las personas que están viviendo y trabajando en los contextos rurales entonces bueno ya Bueno Diana bienvenida ¿nos escuchas? Sí perfectamente Bueno Diana bueno vista un poco la introducción que hemos hecho para empezar un poco el debate y tu participación a mí me gustaría escuchar tu posición y tus planteamientos respecto a esta aproximación a lo rural desde el cine contemporáneo desde una perspectiva general y desde el cine que tú realizas Vale a ver intentaré responder lo más concretamente posible porque siento que se podrían argumentar un montón de cosas pero bueno en primer lugar quisiera disculparme por no estar ahí porque me hubiera encantado poder estar hoy en Cuenca pero bueno estoy en Ámsterdam ahora mismo y es que además hoy ha habido una especie de cataclismo climático en el que hemos tenido casi como una tormenta en Ámsterdam que se han cancelado todos los vuelos ha sido un caos y bueno no hubiera podido ni salir de aquí así que agradezco también la oportunidad de estar online hoy con todas vosotras y vosotros pero bueno lo que comentas Diego la verdad que es como muy importante un poco todo lo que habéis apuntado en la presentación porque sí que siento que hay como una especie de fenómeno estructural que está cambiando de una manera profundísima donde para mí uno de los elementos más claves es la cuestión de la referencialidad esos modelos esos ejemplos que podíamos tener como autoras o como autores que ante esa mirada sobre lo rural o otras formas también de relatos siento que había una falta de referentes muy grande aunque por ejemplo ahora mismo con el ciclo que habéis hecho creo que tenéis apuntadas como varias obras que sí que son absolutamente fundamentales y de las cuales yo muchas de ellas también me he nutrido podría decir incluso otras como por ejemplo para mí Trasos Montes de Ricardo Reis y Margarida Cordeiro o es que no sé podría decir muchas otras o incluso el mismo Víctor Edice también desde otros lugares pueden ser como cineastas que han estado ahí perdón que han estado ahí desde hace mucho tiempo pero sí que siento que había al menos para mí una falta de referentes de cierta representación fílmica de lugares de rostros de relatos que yo no encontraba a la hora de llevarlos a mi propia vida a nivel biográfico puedo así resumir mucho que yo provengo también de una familia de campesinos por parte de madre y de hasta lo que yo conozco cinco generaciones de marineros por parte de padres entonces yo nunca he estado como en vínculo o en una relación más directa con un elemento cultural o una herencia cultural más fuerte sino que mi herencia proviene de todo este otro mundo yo me he criado en Galicia en un pueblo hasta que ahora ya hace casi más de 20 años me fui a estudiar cine a Barcelona pero desde un profundo desconocimiento desde ese gran cine en mayúsculas que nos podía venir incluso más de otras geografías americanas europeas pero no tan propias y poco a poco empecé a sentir que desde donde yo quería hablar o desde casi desde legítimamente yo podía empezar a narrar era justamente esos espacios más cercanos más próximos que sentía que eran los que yo conocía y de ahí empecé uno de mis primeros proyectos o mi primer largometraje 30 lumes que os querría hablar como un poquito de este y de otro cortometraje que es el último que he realizado que para mí tienen mucho que ver justamente con casi ese espacio biográfico propio de una Galicia rural que 30 lumes sucede en una de las partes más orientales casi en la frontera con León en la sierra de Ocourel y el otro cortometraje que he realizado sucede justamente en el polo opuesto en la costa en la costa del interior de la ría de Vigo y que para mí toca un poco como esos dos mundos que yo he sentido que me han constituido y que sentía esa falta en la representación fílmica voy a compartir ya que no tenemos como tiempo un poquito para ver ningún fragmento os quería como simplemente mostrar aquí como unos frames igual de 30 lumes en este caso que lo que intenté como tomar como punto de partida o empezar a explorar fue este lugar eso es una zona montañosa bastante aislada históricamente por desde falta de acceso de infraestructuras a otros muchos motivos pero es un lugar en Galicia realmente con una riqueza desde cultural hasta medioambiental increíble por ejemplo a nivel concreto tienen como la Debesa se llama en gallego pero uno de los bosques de robles más grandes de toda Europa pero pero el nivel cultural de de tradiciones de modos de trabajo de modos de vida y de percepción incluso de la propia vida a mí me fascinó desde un inicio y en el fondo concordaba quizás con una idea un poco más romántica o nostálgica de lo que para mí era Galicia o es Galicia pero que yo la viví como niña y creo que sigo teniendo una configuración una percepción del mundo también gracias a todo lo que para mí constituyó desde mi propia familia desde mis propias abuelas sobre todo una forma de entender el mundo entonces intenté buscar donde donde podían todavía previvir ciertas formas de vida y ciertos rituales en vínculo con el tiempo y con la muerte sobre todo y me fui a esta zona estuve casi cuatro años intentando formar parte intentando entender entenderles y poder empezar a hablar desde una posición como cineasta que pudiera estar sincronizada o casi como en simbiosis que es para mí uno de los elementos como quizás también más importantes que es el hablar con o el hablar desde una proximidad o una cercanía donde aquello que represento o sea se vea también representado en sí mismo es decir que la película les pudiera ser propia o cada uno de los relatos que yo podía incorporar en la película en el fondo fueran relatos que ellos pudieran y ellas sentir realmente como propios entonces desde ese cuestionamiento de la representación fílmica también estuve intentando explorar en una filmografía gallega si había una representación posterior no existía incluso desde la propia lengua el gallego que se habla en esta zona también es muy especial muy particular con una riqueza léxica increíble y también la he intentado representar en el propio metraje y esa cuestión de la percepción del mundo que os decía por ejemplo la cuestión del tiempo que ellos están muy vinculados a una idea de estaciones a una idea cíclica del tiempo en el que todo cambia pero siempre hay algo que permanece y esa cuestión de la repetición de lo circular la intenté llevar también a la propia estructura de la película y para quienes hayan visto la película o para quienes no la película es completamente circular casi empieza en el mismo punto donde termina pero con pequeñas variaciones y he intentado que esto estacionario que en el fondo también constituye la relación con los animales la relación con la naturaleza la relación con el cultivar pudiera estar presente en la misma forma de la película pero también no solo eso sino que intenté mostrar también problemáticas de la zona desde el aislamiento incluso también al extractivismo que tú antes Diego lo mencionabas esta zona por ejemplo está afectada o muy dañada por la minería incluso ahora también por esa gran sombra de la mega minería que está azotando bastante Galicia y el norte de Portugal esta zona es uno de los junto con León de los lugares de producción más importantes de pizarra de toda Europa desde donde más se extrae y bueno hay muchas de las familias que todavía permanecen aquí tienen como también ese doble ese doble conflicto de estar y de pertenecer teniendo que trabajar en un lugar que saben que en el mismo tiempo está destruyendo su propio lugar entonces estoy intentando también como mostrar esa parte como extractivista que están sufriendo pero en el fondo para mí una de las cosas más importantes que he intentado reflejar en la película es otra forma de realidad otra forma de entendernos y de relacionarnos con lo que tenemos a nuestro alrededor no solo la naturaleza sino otros humanos o no humanos incluso que para mí como uno de los grandes filósofos que siento que todavía a día de hoy ilumina muchas de estas cuestiones que para mí Santiago López Petit un filósofo catalán que trabaja mucho sobre la idea también del capitalismo como única realidad lo que he intentado también con esta película es aproximarme o generar una especie de manifiesto testimonio de que otras formas son posibles de que otras realidades son posibles sino únicamente la del capitalismo y con esto también pues salto al otro proyecto ha tatuado unos hoyos Levamos o Pouso que es un cortometraje que realicé como os he dicho hace un momentito en la zona de la costa en el interior de la ría de Vigo junto a un grupo de mariscadoras que conforman una cofradía de pesca totalmente asociativa y muy potente o sea de hecho es una de las cofradías de pesca más jóvenes de todo Galicia de hecho el patrón mayor por ejemplo tiene 32 años y están haciendo un montón de proyectos de transformación medioambiental pero también luchando incluso a nivel europeo por la preservación de ciertas técnicas de pesca bueno como muy manuales y muy poco invasivas y también de mucho cuidado y de hecho para mí la película o la aproximación intenté traerla o intenté trabajar mucho desde la idea de los afectos de cómo estas mariscadoras no solo tienen una red de trabajo y una red de soporte o de sostén también entre ellas desde lo femenino pero también desde lo emocional desde lo moral pero de ciertas problemáticas que se comparten cada día cuando van a pescar en conjunto colectivamente sino también como esa mirada hacia lo sistémico hacia lo natural hacia la preservación de los recursos o la introducción de otras formas también de cuidado del medio natural y para mí ahí fue cuando surgió también una idea muy fuerte de simbiosis relacional que creo que cada vez más estoy también trabajando en mi carrera como cineasta para entender estos lugares como espacios de conocimiento o sea cómo nosotras como cineastas podemos aportar o quizás dar voz o amplificar la voz que ciertas comunidades como por ejemplo la de estas mujeres ya están haciendo entre ellas y constituyen un espacio muy fuerte utilizo métodos como etnográficos o incluso de especulación fílmica también para expandir como estos relatos y como he dicho al inicio un poco como para generar también otras formas de bueno de conocimiento de referentes que siento que es lo que muchas veces nos falta y es por la no visibilización no poner el foco en nosotras o nosotros que por ejemplo sí que podemos dar ese foco como cineastas y poder amplificar lo que está sucediendo en alguno de estos lugares que como has dicho Diego en un inicio bueno con esto ya termino porque no quiero robar mucho tiempo es lo que está sucediendo un poco con el nuevo cinema galego que lo que hemos hecho también es bueno muchos de nosotros y nosotras hemos estudiado fuera hemos estudiado en escuelas de cine que en Galicia no existían conociendo un poco como toda esa gran historia del cine que muchas veces tiene que ver con lo híbrido con lo documental yo muchas veces pienso por ejemplo en Pasolini como uno de los grandes referentes o el mismo Rossellini o muchos otros italianos que de hecho por ejemplo me parece muy bonito que hubierais tenido Aliso como apertura de este ciclo aquí y como hemos intentado como mirar a lo que tenemos de cerca con todo ese peso y ese conocimiento o ese bueno gran conocimiento que traemos también de atrás de esa gran historia del cine que nos permite también acercarnos con esas nuevas miradas a aquellos lugares donde hemos crecido y valorarlo porque a mí una de las cosas que siempre me ha pasado en casa que siempre mis abuelas o incluso mis padres me decían era como vete no te quedes aquí ni trabajando en el campo ni en el mar porque esto no vale no nos da nada y como creo que hoy estamos haciendo ese giro a validar y legitimar como muchas de estas formas de vida y prácticas que yo a día de hoy siento que que me han constituido y que parte por ejemplo de mi profesión como montadora muchas veces la vinculo con mi madre que ha sido costurera toda la vida y lo que yo hago en el fondo también es coser y tejer de otra manera fragmentos de cine gracias Diana bueno por continuar voy a hacer la misma pregunta a los tres luego seguramente tendremos más tiempo de poder charlar Diana muchas gracias Keith Wells la misma pregunta nos gustaría poder escuchar tu posición tus planteamientos al respecto de esta aproximación del cine contemporáneo a lo rural desde una perspectiva general y desde la perspectiva tuya de tus procesos creativos desde tu cine thank you very much for having me here it's a delight to be here so the film that I'm here with is a film called When All Is Ruined Once Again and it's a film based on the area that I live in I suppose to give a context for those who for those who haven't been to Ireland or maybe for those who have if Ireland is a very very rural country it you know if Cuenca was in Ireland it would be the sixth biggest city in Ireland it's a it's a it's a country that I suppose was devastated by a by a by a a colonial famine to nearly 200 years ago and since then the population has never actually survived or never actually recovered it's 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 probably one of the only countries where the population now is is less than it was 200 years ago it's a very rural place the rural is the rural is very it's very present in Ireland but at the same time as the same time emigration from those rural areas is and has been the predominant activity of the of rural life you basically were raised to emigrate or migrate in later years but mainly kind of to emigrate which probably then you know which kind of impacts on on how rural Ireland was 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 shown it was it's 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 you know people people left there and never went back so there it's representation was from generally speaking from outsiders I suppose one of the most famous being Robert Flaherty's Man of Iron and you know up to recently you know really you know recent the most recent film I suppose of rural Ireland that's kind of gone to a global context being Banshees of Inishirn which had its all Oscar successes and and I suppose that that latter one kind of I suppose both of them kind of show where Ireland is in a kind of in a European cinematic context we're kind of somewhere in the mid-Atlantic we we are you know we look to both America and we look because of the English language and also because of our history of migration we look towards America and we also look to Europe we're in both places at the same at the same time and it impacts it impacts greatly on the way that we make films about ourselves and the way that other people make films about us and also what gets funded the funders look towards the market in America quite a lot so we kind of we exist somewhere between the two strands or two currents on the whole idea of like why you know people people are looking towards you know the rural spaces and rural territories a lot more I mean like a couple of things a couple of ideas that kind of came to me obviously you know there's a lot of factors that go into it I mean the biggest one being the you know biodiversity and climate crisis it's something that is kind of in it's in every conversation that we have now or every aspect of our life each impacts on or is dictated by or will be more and more so dictated by so I suppose those conversations are being had and the focus is going more towards rural areas for evidence of the problem or possible solutions technology being another another one technology like filming filming equipment is getting smaller easier to move around easier to use the possibility of having a life as a filmmaker in a rural space particularly in Ireland anyway it's getting more like it wouldn't have been possible with internet speeds and you know with basic technology wouldn't have been practical and only in the last 10 years I'd say is it practical to live as a filmmaker in rural Ireland just to pick up on something something else that was said about you know references like I suppose the market has a lot to do with it as well I suppose we all get funded when if the market kind of tells us if the market says that something is marketable then if you know if there's references there then that will kind of help and I think you know there was a good few films in the in the noughties from Sleep Furious and the not the La Quatre Volta and there's another one that escapes me now but I suppose they kind of showed a way where cinema could be made in a rural space and the market was there for it and I suppose the other one which really pertains to Ireland is and I'm guessing probably you know in a lot of places in Europe is is the lack of affordable housing within within our urban spaces that is causing like I suppose you know in Ireland we had kind of a massive economic crash between 2008 and 2010 and that caused us to be bailed out by the EU and the IMF and after that there was you know there was no houses being built and the construction sector completely collapsed because they were at the heart of the crash so you had no houses being built for a long period of time during COVID as well that compounded that so now you have a massive housing crisis and the prices of houses in urban environments it's impossible as an artist to live within those cities so everyone now all the the artists are leaving the urban spaces which would have been the kind of the which would have been the kind of where most of the artists lived or congregated and now they're moving to the rural they're moving to rural spaces so much so that there are I know of one town very close to me which you will pay probably 100,000 more to live in than a kind of a nearby town just because it has become gentrified by by artists and everyone that came after that because that now is an aspirational place to live because they just cannot afford to live within the cities and I suppose that's where that's where 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 I come in I suppose I lived in I lived in the city and in 2006 I suppose at the height of our economic boom which was its name was the Celtic Tiger we had a massive economic boom between 97 and 2008 and house prices got so expensive so we ended up moving to the countryside we moved to a small place called Krashin and it just so happened at the same time as we moved out we were making another film in the Israeli occupied Golan Heights and we we spent four years making this film and it very much kind of led us to a place where we wanted to look closer to home closer to what's in front of us I suppose to quote Blake to see the world in a grain of sand and heaven in a wild flower to see to look at what was there immediately in our surroundings but also to learn about this new place because neither myself or my wife who is also the producer on the film neither the two of us were from the area so we wanted to learn about the area basically through the filming so I suppose what proceeded there or what happened after that then was we in about 2008-9 we there was we learned that a road was being built a motorway and the motorways in Ireland were very much a symbol of our economic boom and before 2000 we had very little motorways in Ireland it was very very underdeveloped and this road these motorways that crisscrossed Ireland became I suppose a symbol of that time a time marker and we wanted to use that road as the time marker so we decided we would make a film about the community at the same time as this road was being built it's also I suppose a symbol of the urban coming through the rural it's a road that connects two big cities and I think so at the same time as that road we started filming on that in November 2010 and eight days later the IMF and the EU bailout happened a couple of months previous to that my wife Jill her husband her father passed away and then a couple of months afterwards we had our first kid so at the same time as this road and a massive change within the country we had this massive change between life and death within our own lives and then I suppose the product of that eight years later was a film that you have in your cycle called With All This Room once again which I suppose looks you know we set off I suppose almost to explore what the codes were within the landscape that we lived in and within the area that we lived in and those codes being like you know tradition and memory and impermanence and post-colonialism famine you know all the different threads that are flowing all the currents that are flowing through the area and I suppose I'll just finish up by saying maybe we can have a look at the trailer but just to give a sense of what the film is like but I'll finish up saying where the name comes from is I suppose the whole idea that and I think Diana touched on as well was about looking around what's around you and looking for influence and I suppose you know as artists or filmmakers we're always looking for influence everywhere is influence influence is everywhere and everything in our own lives but where we get the title for the film is based on a poem that William Butler Yates wrote and William Butler Yates lived in the area where the film is set and he was renovating this tower that he wanted to live in and the tower became a symbol of an era for him it was an old Norman tower it became a symbol of an era and it became a symbol of his ageing body and you know he had lots of very esoteric kind of ideas and writing around at that time so I suppose they they filter in through the film as well I suppose if we can look at the trailer that'll be that'll be great well I'll tell you a story now and this is a true story as we gather here today to ask God's blessing on this newly constructed motorway we place our prayers and hopes in the hands of our loving creator who's authorised us to cultivate and subdue the earth they ran out of fuel when they came to Garton now we have a road that's well three-quarter finished but if it'll be ever finished we'll never know we have all lived lives in which we could somehow look to a future which was going to improve for future generations that will no longer hold true from the one go our attitude to the earth our relationship to the earth was all wrong the natural world is now saying to humans you used me if we were to think about life and living and dying it's very very much a mystery to us we're living here alone I think and may these characters remain when all is ruined once again that's sweet thanks 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 that you have to see the trailer no can be seen in castellano but the episode that you have in the cycle that's subtitled seguimos contigo, acabamos contigo Raúl, la misma pregunta bueno, escuchar tu posición tus planteamientos al respecto de esta aproximación a lo rural, desde el cine contemporáneo desde la perspectiva general y desde tu propio cine Hola I'm going to speak in English because I think it's easier for me to express myself and I'm sorry I don't understand Spanish I can take some out of it but I can fully understand so it's a shame because we are such close countries and I don't know it's about our education system, they only teach us French and English but not Spanish so I like that quality but I would like to thank also you Diego and Eloisa for choosing my film and to be invited to this place maybe I'll start to speak a little about where I've come from I live I was born in Leiria it's a city next to the sea close to Lisbon like a two hours drive and while I grew up I would have contact I worked with agriculture like a family family agriculture to my grandmother and my father that they do some kind of this family agriculture children but when I was growing up it was a really hard job and it takes a lot of you to work in the land in these old ways so I never really enjoyed myself or like I wanted to get out and also when I was growing up I watched so many films in the television that was inspired me to do something different of my life and not going what my grandmother or my father is doing so I I left and then I went to study sound and image in another city of Portugal so I started to to learn about cinema and to like really understand what was this language that we do when we watch a film it's not only like the filmmaker who do some kind of film but also the spectator who watch the film as a relationship with it so it's a half job we do the film and you watch the film so I was like learning how to make films or how to grab a camera technical stuff then I earned the the school with a film that I shown in Lisbon and through that I got my first job in cinema like a film editor and I started to film to editor or assistant editor or a full-time editor to work with other directors but when I started I didn't have so many jobs because I was new in the town and I didn't know people didn't know me or like it's a really difficult place to start in Portuguese cinema because it's it's a big small community and if you don't know anyone it's difficult so so I had a lot of time and because of that I was living partially in my own town because I didn't have so many I was like in between places and this when I go back to my hometown I would just start filming because I felt that necessity to film and I was doing this and filmed my grandmother my neighbors and started to realize what film I was making by editing and putting the image together and that make me realize that was making the film about the land and our relationship because in Portugal we like divided the the land to which was like through generation the land was getting smaller because we like you have a big lot of land and then we divided to all the brothers so the land was getting smaller and smaller and so this was like a really it's the beginning of the of this film and what question why do we do this and through that I get to agriculture and small scale agriculture and then I realized that my grandmother and my father they have all this knowledge that if I didn't learn by myself it would be lost so I started also to learn this small scaling farming how to tilt the land how to seed how to it's different for each kind of culture it's a different kind of way so while I was doing this learning I was also filming it was not like the main I was not making a film I was learning how to do this job and while I was doing this then I started also to work in the land with like doing some culture like corn or potatoes or wine something strikes me like in nature and we see that there is so much happening in the countryside or in the land that we don't fully realize and because we are busy with our lives and this stuff is happening and we don't give it the necessary value to it so this is what my film is but so I understand that there is a big Portuguese cinema culture of going to the country and film or make a film and there is like really good films in the beginning after the revolution in 1975 where these filmmakers asked the question was what is going down in the side of the country because the revolution just happened in Lisbon in the capital but what is going on because it was a dictatorship was really censorship you couldn't know what is happening so it starts a movement when filmmakers like Antonio Reis or Margarida Cardoso or Manuel Oliveira these classical films also Manuel Serra the film we have in this program Movimento das Coisas those were films that also capture the end of rurality and my film is also captured I think this ending because now these rural places it's just old people working in the land we don't see young it's very it's just old people working in the land we don't see because so this is the end in Portugal is the end of a time maybe there is starting someone new and I feel in cinema as the power or it's something powerful because when we sit there and watch the film our perception or we can enter in another life or you can enter in another world and forget about yourself and this changes a lot of you and that's why we are a society me when I was kid and watching films for America and watching these heroes and all these like people like having a difficult life and then they did something and they conquer or like win and they are like so we are we are by watching these films we slowly unconsciously we started to to do this also in our own lives to get out of our hometown to get to go to study to get a better life to get a family to get things that or to get one more car or to buy another house or to be rich or I don't know these kind of dreams that we are as a society we are going to that kind of dreams by individual dreams so this was the propaganda of American cinema I think and this affected a lot of our culture this movement also because economic reasons like to get more money to this movement forget about the land because when the machines and industry came the people didn't was not need more people the machines do the work so people have to find another kind of job have to live so this influences our world and these places are starting to get desert of art desert of in the sense yeah so cinema has this power and the way I see the world this is my perception of the world of course I don't know but I think cinema has this power to change someone's perspective or trying to give it a different way of seeing things and that's what I was trying to say with the film I've made because when I go to another city or to other places what I see is like the weeds what kind of trees there are or what kind of culture of life there is in the ground what kind of weeds or it's my way of viewing the world so I try to express that in the film I don't know if I respond to your question Por supuesto, a vosotros, Carolina y el equipo organizador, muchas gracias a todos. Espero que veáis el ciclo y lo disfrutéis. Bueno, y si tenéis cualquier pregunta, pues ahora afuera podemos seguir hablando con una cerveza que también siempre es mejor. Gracias. Gracias.